Pues nada mis amigos, he estado trabajando en este lugar, he estado quitando aquí, profundizando este lugar, como pueden ver aquí está la peña y es un lugar muy potencial para que se acumulen, como pueden ver aquí hay una vuelta, esas vueltas como le digo son las que hay que buscar donde la corriente deja todo depositado, lo más pesado, en todas estas zonas, en las curvas interiores de los riachuelos y los ríos y pues nada amigos, no he traído la barra, he hecho con la mano, pueden observar los cuarzos mineros, donde hay oro están estos cuarzos, ya lo saben y amigos, me falta profundizar más para bajar a la peña, está muy bueno, pero no traje las herramientas necesarias, solo quería catear es un riachuelito muy hermoso, increíble, ya saben la localización es secreta, nunca se revelará, por cuestiones de seguridad mía y de todo el predio esto es un hobby, no se trata de afectar a la propiedad privada, sino de respetarle también a ellos, los dueños de las tierras más que todo es desarrollar un poco una actividad pedagógica con la gente, enseñarle, pero como siempre no se recomienda entrar a ningún lugar sin permiso no, solamente pedir permiso y autorización a la gente entonces amigos, pues nada, de este lugar, hoy viene con mi baterita de plástico y pues ahí bobeando, bobeando, me salió una escarchita hermosa, mírenla ahí mira, pueden observar es una escarchita hermosa junto con otro pedacito que está por acá no sé si lo alcancen a apreciar, voy a subirlo, ahí está me salió esa mamazota y ese otro trocito de ese pedacito de ahí de ese pedacito, y eso que no he profundizado bien en la profundidad, ven de haber unos pepos muy hermosos pero bueno, no hay que ser avaricioso tampoco y agradecerle a papá Dios la oportunidad de poder estar en este lugar y a respetar la madre naturaleza y de poder estar con los animalitos con el agujo y respetar la madre tierra y sacarle, por qué no, un poquito de provecho y dinero sabiendo de ella ella es nuestra madre y nos da todo solamente hay que respetarla consejo muy importante, respetar el agua mira, el agua ya se está aclarando, como pueden observar la he ensuciado por el barro pero ya se está aclarando ahí hacia arriba está limpia para que los animales puedan beber su agua limpia hay que practicar la minería pero muy responsablemente saber dónde poder hacerlo no ir dañando el cruce donde pase el ganado no ir ensuciándole el agua a los campesinos donde ellos comen toman, bañan le dan a sus animales es cuestión de respetar y de saber practicar el hobby y hacerlo con amor saben, cuando van a buscar oro encuentran la peña y lámbala aquí es donde está el oro este es el material porque el asiento, si lo ven es el asiento el que va pegado a la peña siempre laven eso y sacarán buenas pepitas ahora tenía ganas de lavar eso ahí hacia arriba vamos a ver si tengo timpito y le pego un bateazo y les muestro que sale tengo el tutumbo que se me ha dañado ya pero siempre que quieran buscar oro le laven le recomiendo que laven la peña y me dirán mentirosos si no tienen buenos resultados si no tienen buenos resultados pues nada amigos síganme, denle me gusta vaya a mi canal de youtube en mi canal de tito y apóyeme y aprendan aprendan algo interesante y beneficioso para ustedes Gracias.